Ok mi gente, aquí estamos abajo de un Jetta 2002, un motor 2.0, acabo de quitar el cárter, como ven, están todos los tornillos ya zafados, aquí se me dieron la entrada del aceite, resultó que se me quebró con una piedra, y pues aquí andamos tratando de cambiarlo, arreglarlo, porque ya me tiró mucho aceite, mucha de la gente que quiera hacer este jale, voy a batallar con estos dos tornillos, que están del lado del chofer, tiene cuatro tornillos, pero dos están más o menos trabajosos, este, lo que necesitan hacer es, conseguir uno de estos, que es una, un adaptador para 10 mil, 10 milímetros, milimétrica, con esta la aflojé, y con una, de esta otra, la saqué, acabé de sacarlo por completo, porque si, estaba un poquito trabajoso, así que, pues ya tienen la clave para poder sacarlo, acuérdense, son dos que tiene, y están muy trabajosos, bueno, para quien sabe, tal vez no, pero para mi, que no sé de mecánica, está más o menos trabajoso, espero les sirva de algo, gracias.